M-I-N-G Piqui pensa e sofre e pensa pacenza Ludopi achichi acaí, oh oh Es un zonan tutti i noti e sofre gavenza di poti M-I-N-G-A-K-I-A Sei lontana e ti enxerga M-I-N-G-A-K-I-A-A Oñicera solo al bullo bañado surado bistullo Ludopi achichi acaí, oh oh Sai mi manca, torna presto Ludopi achichi acaí, oh oh M-I-N-G-A-K-I-A Dini 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 dini, a menos mil uvas y a menos espini Dini 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 dini, a menos un león de balloncines Dini 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 dani, ahora yo me subulo a que panani Dini 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 Es como tu prima y soy marido